Darle agua al sediento era darle recursos al sediento. Se convierte en no me baño un país sin agua para que no haya recursos de salida de una situación estructural que fue creada, la misma situación estructural que fue creada para crear la deuda y para posicionar solamente a una derecha política como única alternativa. Por eso es que los únicos tres candidatos eran Macri, Scioli y Massa. Y la única agenda política era la deuda externa. Fer Sanchuz hablaba de que iba a venir un tiempo de recesión, donde iban a ser crecientes las deudas y demás. Ya en el 2010 se la pasaba hablando de eso y en el 2011 también. Y resulta que Infernet, que aparece en FM Palermo, en Radio Palermo, termina decantando desde la sociedad rural hasta FM La Tribu. Y FM La Tribu lo acepta. Y después quieren hablar de traidores políticos y de traiciones políticas. Los mismos que además en TEA pactaron con Massa y con un montón de sectores más. La verdad que si a esto le sumamos lo de Matías Balmaceda, Matías Castaneda y demás, y FM Delta y Cristóbal López y Garfunkel y Vila y Manzano y Moneta y... Y Guastagnani, qué sé yo. Llega un momento que llegás directamente de vuelta a la dictadura militar, ¿no? O sea, Aleman, Inés, Sorreguieta. Bueno, miren las distancias, miren los lugares donde viven, fíjense las cuestiones que han ocurrido y no hay que ser un genio para darse cuenta de cuán onda es la traición política. Ahora, esto que digo yo no es lo que están diciendo los medios de comunicación que se la dan de zurdos antideuda. Esto que digo yo es lo que los medios censuran y son los mismos medios, incluso los que se la dan de independiente, los que dicen que no hay que darme agua, ¿no? Un país sin agua. Toda una nación sin agua significa toda una nación sin recursos económicos unidireccionales. El único que no tiene recursos soy yo, por eso robaron a mi abuela, le robaron la jubilación, la cagaron matando, le obstruían los remedios, le obstruían un montón de cosas, borraban evidencia, tardaban cinco días en mandarle una ambulancia, no quería venir ningún testigo acá, por eso trababan las causas cuando yo denunciaba los ataques virulentos en mi contra y demás, y censuraban partidariamente y hacían un esquema de supuesta contención política, los mismos que por la espalda me acuchillaban y que instalaron la deuda externa actual, que es prolongación de la anterior y que se lleva todos los recursos políticos por delante y destruye la educación pública. Ahora, estos personajes que hicieron todo este desastre, que hicieron toda esta mierda, siguen con el cuentito de Caperucita Roja, ¿te das cuenta, hermano? No, 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 no.